En Rawson, en la comisaría Sexta, es una comisaría que hoy, si usted, cualquier ciudadano va, pregunta, tenía ayer 22 detenidos, una movilidad tenía ayer. Estábamos trabajando en la reposición, así que desde ayer a la tarde ya tiene un segundo móvil, un automóvil que se le ha entregado para que pueda seguir cumpliendo la función y también deseamos que se incorpore motos y siempre el auxilio constante del Comando Red Eléctrico Sur, que tiene seis móviles en funcionamiento. Así que no está desguarnecido ni Villa Krause ni Rawson, estamos trabajando intensamente. No quita que las personas se sientan inseguras. Han habido hechos, mal se haría negarlos, hay que seguir trabajando para evitar que se produzca, hay que disuadir la delincuencia. Hay diversas formas y principalmente la colaboración ciudadano-policía, es recíproco.